hola amigos como están soy mariano champaña de match en este vídeo les voy a contar los elementos que componen una batería en realidad las baterías están hechas de diferentes tipos de madera como el arce abedul álamo caoba algunas están hechas de acero de aluminio y hasta de acrílico como les conté en otros vídeos la batería es un instrumento de percusión formada no sólo por una sino por varias partes que a su vez se consideran instrumentos por sí mismo una batería se compone de una serie de tambores que son mayormente fabricados en madera los cuales están cubiertos por parches hechos de material sintético otra parte de la batería es el tambor lo tenemos es un tambor membranófono que cuenta con unas bordonas una serie de hebras metálicas que se tensan en la parte inferior del parche en el parche resonante así se llama el de abajo lo cual le proporciona un sonido brillante y tan característico suele tener un tamaño de 14 pulgadas pero los hay de 10 a 17 pulgadas su casco puede estar fabricado de madera o metal en este caso mi tambor es de metal otra parte de la batería fundamental es acá el amigo el bombo debido a su gran tamaño proporciona un sonido grave se toca con un pedal en algunos casos se toca con un pedal doble un pedal con dos mazos y para tocarlo se utilizan los dos pies usualmente tiene un tamaño de 18 pulgadas a 25 pulgadas acá mi amigo de 22 pulgadas otra parte de la batería es el tom acá lo tenemos generalmente se utilizan uno o dos enganchados en una torre acá sobre el bombo en este caso es un tom flotante colocado sobre un soporte los tons pueden variar en su tamaño van desde 8 pulgadas hasta 15 en este caso este es de 13 pulgadas acá a mi derecha tenemos al tom de piso o chancha generalmente poseen patas individuales pero algunas veces se pueden anclar en un soporte de plato chino en una batería pueden haber hasta dos donde de piso uno con la afinación más grave que el otro variando también en su tamaño van más o menos de 14 a 20 pulgadas aclaremos que entre más grande es el tambor más grave es el sonido otro de los elementos presentes en un set de batería son los platillos los cuales pueden variar en su forma tamaño material de fabricación los platillos están construidos de una mezcla de cobre plata y estaño el tamaño de los platillos influye totalmente en la sonoridad a mayor tamaño y grosor mayor potencia sonora bueno en mi caso mi set de platos es silgian silgian k custom hybrid se caracterizan por una fusión perfecta de sonidos brillantes y oscuros esta mezcla se vea que la mitad interior del híbrido tiene un acabado brillante como pueden ver ahí y la otra mitad exterior tiene un acabado tradicional tienen mucha potencia y calidad responden muy bien en escenarios grandes y tienen un sonido final muy largo y claro súper recomendable para los que tocan rock y pop bueno también tenemos los crash acá los tenemos son los platillos medianos un crash puede ser de 12 pulgadas y puede llegar a hasta 22 pulgadas en mi caso esta de la izquierda es de 16 y esta de mi derecha es de 18 por otro lado tenemos el hi hat acá es un sistema compuesto por dos platillos instalados en un soporte con pedal ese pedal hace el movimiento de uno contra el otro para que se produzca el sonido se le dice charles charleston bueno son los nombres que se les puede dar a este hi hat en mi caso este hi hat es de 14 el ride es el platillo más grande en diámetro lo tenemos acá a la derecha puede tener un tamaño que va entre 17 y 32 pulgadas tiene como función llevar el ritmo muchas veces en sustitución del hi hat dependiendo de la intención de del baterista y el matiz que quiera darle a la canción por supuesto así como el ride es el platillo más grande el más chico se llama splash es un platillo de menor tamaño que va entre 5 y 13 pulgadas muchas veces se lo coloca en un soporte con clam con agarre ajustado a un soporte de platillo o de de hi hat también bueno acá a mi derecha tenemos al chino es un plato muy particular lo uso mucho en las intros con masos con estos este y también en los finales de las canciones donde se requieren acentos bien marcados son colocados al revés como pueden ver y pueden variar sus tamaños más o menos varían entre 10 a 22 pulgadas en este caso es un chino de 20 pulgadas cuando hablamos del bombo me había olvidado de contarles que tiene un falan gibraltar el falan es un aro protector un adhesivo que se pega justo donde pega el mazo del bombo en el parche es muy resistente y súper necesario para para proteger el parche del bombo bueno cada platillo tiene su soporte como lo pueden ver en este caso son soportes boom tama bien robustos y pesados se pueden colocar de forma vertical como los tengo yo acá o también se pueden utilizar como jirafa todas las baterías tienen su pedal de bombo en este caso tengo un tama iron cobra hp 600 acá lo pueden ver es muy cómodo con mucha sensibilidad para para matizar la la pisada y muy fácil para ajustar la tensión de el mazo acá tiene doble cadena de transmisión ofrece una gran potencia y precisión la bisagra recientemente diseñada ofrece una mayor precisión y durabilidad súper recomendable bueno por último hablemos un poco de los parches hay diferentes tipos de parches están los de una capa a los de doble capa en realidad de ningún tipo de parche es mejor que otro existen variedades y opciones los parches lisos por ejemplo son parches sin ninguna capa que lo cubra lo que hace que el golpe sea más fuerte y directo al no tener nada la violación es mayor y los armónicos que se deben controlar por otros medios como las sordinas de silicona o damper que son aros que se colocan arriba de los parches como éste los parches arenados son parches cubiertos con una fina capa de un material áspero que produce esa textura arenada siempre es buenísimo tocarlos porque tienen un sonido particular ideal para tocar con las escobillas también están los parches hidráulicos que en medio de las dos capas tienen aceite todos los tambores constan de los parches uno superior y otro inferior el llamado resonante los cuales pueden variar en su afinación debido a la tensión del mismo la batería se puede afinar con una llave de afinación también existen varios afinadores yo utilizo el que tengo acá el tensiómetro tama tw 200 lo super recomiendo es muy exacto y efectivo siempre acuérdense de colocarlo en forma de cruz al lado de cada llave de ajuste y recuerden mientras más tenso el parche más agudo el sonido y viceversa y para finalizar hablemos un poco de los parches remo algunos aseguran que en 1957 remo belli fundador de la empresa remo inventó los primeros parches sintéticos otra gente dice que no que quizás sean los líderes dicen pero pero no los inventores de los parches está bastante reñida y la cuestión un día el gran baterista de eso estéreo el querido charly alberti que era muy amigo de remo más que un amigo era como un hijo para la veli bueno charly me dijo que sí que remo había inventado los los parches de plástico y que los había inventado de casualidad charly lo quería mucho a remo era como un padre para él charly alberti el endorser de remo en argentina obviamente es un cambio muy importante para los bateristas imagínense que se pasó de tocar con parches que eran de piel de animal a parches sintéticos fue un cambio muy importante bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y acuérdense estudien batería diviértanse cuando toquen y sean felices nos vemos la próxima abrazo de rock